Hola Aries, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a mis queridísimos Aries, claro que sí, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Bien Aries, mis amores, el día de hoy estamos compartiendo lecturas y predicciones para este mes de febrero que acabamos de comenzar, de estrenar en el día de hoy, hoy miércoles 1 de febrero. Bueno, comenzaré como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos, del café, salud, trabajo, amor y economía y todo aquello que mis guías espirituales también me vayan indicando, claro que sí. Por ello te invito a que sigas hasta el final del vídeo, Aries, porque habrá más predicciones y más cositas que serán de tu total interés y te servirán de muchísima ayuda. Yo quiero daros las gracias, Aries, por vuestro cariño, like y visualizaciones, gracias también y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, muchísimas gracias a los antiguos y a quienes no estéis suscritos. Yo os invito, Aries, a que os suscribáis gratis y sin compromiso. Eso es importantísimo, como también, Aries, de que tú actives, cliques, campanita en cada vídeo que vayas viendo para que así recibas todos. Que llegue todo el contenido que yo siga subiendo. Son lecturas muy generales, por ello debéis ir tomando solamente todo aquello que os resuene y lo vais adaptando a vuestra situación. Lo que no te resuene, lo sueltas y se lo dejas al universo. Y son lecturas también atemporales, a tiempo divino, no tienen fecha de caducidad. Aries, comenzamos por el amor, que es lo primero que me están enfocando. Personas que seáis convivientes o que ya llevéis un tiempo determinado con vuestra relación, aquí me dicen que va a haber casamiento. Y aquí veo bodas. En principio, de documentos, de firma de documentos. Es decir, casamiento por juzgado, casamiento a través de ayuntamiento. Otros, como todo hay que decirlo, había buena estabilidad hasta que esto se ha fastidiado. Aquí ha ocurrido algo, o venís aguantando algo desde hace un cierto tiempo y aquí hay una separación. Aquí estáis gestionando, vais a comenzar pronto a gestionar esa demanda de separación y de divorcio. Aries, retorno a una persona del pasado con energías de agua, pero también de aire. Alguien que viene para quedarse en tu vida, desde luego, siempre y cuando tú le des cabida en ella. Tengo que deciros que no todos se la vais a estar dando, porque os dejó muy afectados, muy dolidos. Esta persona jugó demasiado con vosotros, sino en otros casos dicen que sigues amando muy mucho a esta persona. Inclusive que tú has estado haciendo peticiones al universo, en quien tú creas, has estado poniendo algún ritualcito que otro. Lo has estado glorificando para que esta persona retorne a tu vida sí o sí. Y vas a ver que retorna, cual va a ser una gran alegría. Cada uno, tú eres respetable, mis amores, pero sí que personas que lo vais a estar aceptando. Dicen que en el fondo es buena persona. Pero bueno, en aquel momento yo, la situación que recibo con esa canalización es como que se precipitó. Cogió miedo. ¿Vale? Y en otros de los casos, ahí es como que lo mal influenció alguna tercera persona, contándole de ti algún disparate que no era cierto. Desde subidas cuentas, vuelve porque te ama. Probablemente te esté dando la sorpresa el día de los enamorados, el día 14, en todos los casos, en otros casos a lo largo del mes de febrero. Llega para los solos y solas de Aries alguien con muchas energías de agua y también de fuego. Alguien que viene para quedarse en tu vida. Es una persona que dicen que le encantan los animalitos de compañía, las mascotas, los perritos, los gatos. Y es probable que tenga una o dos mascotas esta persona. Así que si a ti también te gustan, pues fantástico. Yo veo que sí, que vais a coincidir en muchos gustos, ¿no? Los vais a tener igual o muy parecidos. Y llega para otro grupo de mis Aries alguien, solos y solas, alguien con muchas, muchas energías de agua, de cáncer, piscis o escorpio o cualquier otro signo, pero que tenga su ascendente en agua. Hablan aquí también para otro grupo de mis Aries que llega alguien con muchas energías de tierra, del pasado. Esta persona te va a estar describiendo. Yo puedo visualizar aquí en el café Aries, y lo que me están diciendo también mis días espirituales, que esta persona llora por ti. Tú echaste muchas lágrimas por él o por ella, pero hoy llora él o ella por ti. Se pone rápidamente en camino. Está en otra ciudad o en otro país. Viene para el lugar donde tú te encuentras. No para todos, está afuera, pero para algunos desde luego que sí. Y para Aries en general, en el amor, es un mes que se presenta con grandes cambios en positivo, Aries. En la economía yo tengo que deciros muchísimo, muchísimo triunfo. No en todas las tazas a mí me dan números de la suerte, para todos los signos. No, y donde no me los dan, no me los saco de la manga porque no va conmigo, ¿de acuerdo, Aries? Pero en las tazas que me los dan, sí. Aquí me están dando precisamente el número 6 y el 66. El 2 y el 22. Entonces, si tú eres persona de jugar a los juegos de azar, pues ya sabes. Y si quieres aprovecharlos, pues ahí los tienes. Y si no, bueno, pues pueden ser fechas, pueden ser dígitos de números de teléfono. Para cada uno será una situación diferente. Vienen muchos avances y estupendos en la economía, para la economía de mis Aries. ¿Estáis terminando de reunir, de recopilar una cantidad, de ahorrar un dinero para o para darlo en una entrada de una casa o para comprarte un terrenito y hacerte construirte una casa o para empezar con ese proyecto por cuenta propia a nivel de empresa? Y hablando de empresa, aquí os van a estar llamando algunos de vosotros esta primera semana del mes, para otros la segunda. Creo que son puestos de trabajo, tanto para un grupo como para el otro, que son bastante interesantes. Hay a otro grupo de mis Aries que tal vez entre la tercera o cuarta semana o la primera semana de marzo, cuando te van a estar llamando, de una empresa extranjera, aunque esté en tu país, pero es extranjera o tiene delegaciones en el extranjero, y donde lo que te van a estar ofreciendo, de momento, es un turno de noche. No quiere decir que en todos los casos sea para siempre ese turno de noche, pero en algunos casos sí. Pero bueno, que se abren puertas y caminos también en lo laboral, con muchísimo, muchísimo triunfo. Lo puedo garantizar. Dicen que ese éxito total y absoluto, en la siguiente estación, si tú al estás en otoño, bueno, pues la siguiente es invierno, depende de la estación que esté. En la siguiente estación, dicen mis guías, para la próxima estación le viene ese éxito total. Y te dicen que refuerces esos tus proyectos que tengas en el amor, todo lo que tú anheles en el amor, en esta próxima luna llena, te dice mi gitana Salomé. En esta fase de esta próxima luna llena, pon en marcha y reactívate con esos proyectos y pensamientos que tú tienes en el amor, por lo que tú anhelas en el amor, ya sea hacia una persona exactamente, o que quieras que, bueno, que te lleguen varios amores y tú tengas donde elegir. Y si es por tu personita especial, bueno, dicen que lo actives y que reactives ese ritual que tienes hecho o pongas uno nuevo para la próxima fase de luna llena, ¿vale? Es lo que me están indicando. Orientación preventiva respecto a tu salud, nunca diagnósticos, que os miréis el tema bucodental. Hay personas de Aries que puede que estéis sintiendo algunas dolencias en la boca, en los dientes, en alguna pieza dental, tendréis que ir al dentista. Cuida tu circulación, os vais a estar haciendo algunos de vosotros, tal vez una intervención quirúrgica de tema de belleza, de tema de estético o un tratamiento de belleza, donde vais a quedar espectaculares. No quiero decir que no lo seáis, pero que vais a quedar, que la situación va a quedar totalmente a vuestro gusto. Dicen que te cuides la vista, que estáis necesitando de una revisión ocular, algunos de vosotros. Dicen que para esa curación que te falta, esa situación que te falta por sanar respecto a tu salud, en la fase, me está diciendo mi gitana Salomé, en la próxima fase de luna nueva, pide, pide a la luna, sal, mira a la luna, pídele tu deseo de que eso que te falta por sanar de tu salud, te lo sane, pide también a tus guías, pide, porque te va a dar muy buen resultado. Que no te hagas caso de nadie, Aries, están diciendo aquí mis espíritus, que vivas tu vida a tu libre albedrío y a tu antojo, que no te hagas caso de nadie. Una cosa es que a lo mejor alguien te dé un buen consejo en alguna situación por tu bien, y otra cosa es que yo lo que siento y visualizo y lo que me dice mi guía es que hay personas o personas varias que intentan dominarte, y mira tú que dominar a un Aries, madre mía, como si nos intentan dominar a un cáncer, voz, lo llevan claro, pero vamos, 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 ni se imaginan, clarísimo, entonces, pero no, pero sí que hay personas aquí que tratan de manipular en situaciones, personas que tienen un fuerte don de convención, Aries, entonces te dicen que no, no, que tú vivas tu vida a tu libre albedrío, ¿de acuerdo? Y que no, dicen, dicen mis guías, aunque algunos de ellos son ángeles terrestres, porque sois muy buenas personas, ¿vale? Dice, pero, dice Salomé, pero eso no quiere decir que aquí se tengan que hacer caso ni dejarse manipular por nadie. Dice también Salomé, para muchos de los Aries, esos esfuerzos que han ido depositando, todo eso que vienen luchando desde hace tanto tiempo para acá, van a empezar a ver esos éxitos y esos buenos frutos en dos meses, así que, mis amores, eso es lo que os está indicando. Cuidad de embarazos, también a lo largo de este mes de febrero, como mucho mes de marzo, para algunas de mis chicas, Aries, vais a estar como con más tendencia y más predestinadas a embarazaros, así que, quienes lo queráis, bueno, pues, adelante, y quienes no, os cuidáis, mis amores, porque es lo que dicen, noticias de un juicio a lo largo de este mes de febrero, o como mucho a la primera quincena de marzo, un juicio que gran parte de vosotros lo vais a estar ganando. Pero eso sí, dicen, prepárate bien, Aries, de llevar todas esas pruebas bien contundentes, bien claritas, porque la parte contraria te lo va a poner bastante complicado, supuestamente con falsedades y con historias para no dormir, que no se las cree ni él ni ella, él o ella, sea hombre o mujer, aunque en algunos casos, dice Salomé, son varias personas, la otra parte, la oposición, la otra parte, vale, vale, eso es lo que me está diciendo ella. Bueno, sí, en algunos casos, a lo mejor, la parte contraria van varias personas, ¿no?, los que te han demandado o los demandados, eso es lo que ella me está diciendo. Bueno, Aries, mis amores, vamos a ver con esos signos del Zoríaco, con los que Aries tendrá mayor compatibilidad, hay que hay un pelín de café, a lo largo de este mes de febrero, con hombre, perdonad, que se cayó, signo de Tauro, hombre Tauro, se nos voltea también, hombre signo de Acuario, vamos a ir sacando, hombre signo de Leo, no sé si lo puede coger la cámara, mujer signo de Virgo, y mujer signo de Libra, y en las energías del corte tenemos mujer signo de Tauro. Bueno, vamos con tus numeritos de la suerte, no te recibes a Aries, que después os voy a sacar esas letritas, esas letritas, que serán iniciales, de nombre o apellido, de tu persona, personas de interés. Bueno, ahí tenemos ese as de oros, eso quiere decir que a lo mejor a algunos de mis Aries, os puede tocar la lotería, como un numerito de la suerte, al que echéis, acordaros de los que nos han pasado, en la lectura del café, también, números de la suerte para Aries, número completo de décimo de lotería, es el número 22.161, el número 18, te estará dando buenísima suerte, también, el 7 y el 77, el 2, el 22, el 11, el 4, el 44, y el número 14, también. Vais a estar vibrando altísimo con el 4, 4, 4, 11, 11, y 2, 2, 2. Y vamos con tus letritas, Aries. Esas tus letritas, vamos a mezclar bien nuestro saquito mágico de nuestras letras, para sacarte esas letritas al azar, que serán iniciales de nombre o apellido de tu persona, o personas de interés en el amor. Vamos a sacar, yo tengo ya cogido un puñadito, la letra B, de bebida, de beber, la letra K, de kilo, y la letra M, de Manuel, de Mariano, de Mariola, de María, por ejemplo, muy pendientes a la inicial de la M, que nos, se enganchó al hilo del, del saquito, y se quiere venir conmigo, la inicial de la M, muy pendientes, porque salieron dos, así que, ya lo sabéis, la R, de río, de reír, la B, a ver, de bebida, la letra, han salido varias, y las tengo que dar, ¿vale? La letra Q, de queso, la V, de vida, de vivir, y la L, de Lidia, o de Luis, mirad todas las que han salido, bueno, han salido, han ido saliendo enganchadas, unas con otras, Aries, y bueno, pues hay que dejarlas, porque, son letritas que debéis de, detenerlas, pueden ser iniciales, de nombre o apellido, de tu persona, o personas de interés, actualmente, personas que ya estén, en tu vida sentimental, personas que estén, a punto de entrar, o personas, que ya, te conozcan, lo sepas tú o no, pero que les encantas, hablamos en singular, hablamos en plural, pueden ser personas, o una persona, y ahí se está manifestando, con esas sus, iniciales, de nombre o de apellido, bien Aries, muchísimas gracias, por vuestro cariño, si os ha gustado el vídeo, os invito a que me regaléis, ese like, ese me gusta, esa manita para arriba, ya que lo compartáis, y os deseo, un mes de febrero, súper maravilloso, en todos los aspectos, os quiero muchísimo Aries, os envío besitos, luz, y bendiciones, chao.